Un amor, un amor vivir, llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor, un amor, un amor. Un amor, un amor vivir, llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón. Yo quisiera para atenderlo a un amor y saber que me querías. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, me enamoré ya de ti, me enamoré ya de ti. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón. Ay, lo lá, lo lá, lo lá, lo lá, lo lá... Alay, 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 alay...